Sonora es de las pocas entidades del país con un índice de aprobación del 100% de las maestras y maestros que son evaluados al término de su segundo año de servicio. Destacó el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura al clausurar el curso de capacitación dirigido a más de 300 docentes que presentarán dicha evaluación. José Víctor Guerrero González refrendó el compromiso de la gobernadora Claudia Pavlovich de brindar orientación y acompañamiento al magisterio en la entidad como parte del fortalecimiento continuo de la calidad del servicio educativo sonorense y la profesionalización del magisterio. 278 directivos, igual que ustedes, están este día concluyendo un curso en el Estado. Todos y todas, producto de un proceso de evaluación, que se ganaron este espacio gracias a su mérito, ni más ni menos, gracias a su mérito. Nadie se lo regaló y eso es lo que también se reconoce a nivel nacional. El gobierno del Estado aseguró se irá trabajando en coordinación con las secciones 28 y 54 del CENTE para que los docentes que cumplirán dos años de servicio cuenten con el apoyo necesario que les permite enfrentar con éxito los retos de la reforma educativa y obtengan su plaza definitiva. Recordó que a principios de año se puso en marcha por tercer año consecutivo una jornada estatal de formación y acompañamiento dirigido a maestros y maestras que participarán en las diferentes evaluaciones establecidas en la ley. Con edición de Arturo Campos para las Noticias, Marco Antonio Palma.